Bueno, arrancamos nuestro programa con una nota bastante interesante, sobre todo a las personas que les molesta mucho el ruido. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que tienes un vecino que por ahí siempre hace fiestas o vas manejando y pues la gente está pitando y realmente se molesta, ¿verdad? Y si usted es de esas personas que cuando van manejando pite en exceso o de los que cuando hace una fiesta en la casa, saca el parlante a todo volumen hasta altas horas de la noche y no deja dormir a sus vecinos, si es así, presten mucha atención porque en nuestra ciudad existen ordenanzas municipales que sancionan la emisión de altos ruidos. Pues sí, además de que molesta, como tú decías Silvia, pues también puede provocar algún daño en la parte de nuestra audición, así que es súper importante conocer qué es lo que tenemos en cuanto a las ordenanzas y también conocer lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Vamos a saber cuáles son estas multas y dónde podemos ir a denunciar si alguien está cometiendo este tipo de infracciones porque es una contaminación, una contaminación al ambiente y que por supuesto, pues agrede también a nuestra salud. Así que vamos a ver más detalles y ya regresamos con esto. El ruido es un mal latente en diversas zonas de la ciudad de Guayaquil, pero muy pocos ciudadanos conocen que existen leyes para sancionar este tipo de molestias que pueden ser perjudiciales a la salud. Pero, ¿a qué consideramos ruido? En este ámbito consideramos ruido a todo lo que exceda lo que es el permitido por la población para mantener una sociedad en paz o una tranquilidad. Debemos tener en cuenta que existen distintas penalizaciones en estos casos. Existen ordenanzas municipales que regulan justamente este tipo de situaciones a la sociedad y existe también ya lo que son las contravenciones, lo que son contravenciones penales, que pueden tener penas como pueden tener también multas, pero ya están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Los operativos para sancionar la emisión de altos ruidos en la vía pública son periódicos en donde se advierte y se multa a quien excede los niveles tolerables de ruido. Hay ordenanzas municipales, ¿verdad?, que ponen una multa cuando tú excedes el ruido o el sonido dentro de una casa o sacas parlantes en la calle porque estás haciendo escándalo en la vía pública. Tienen una multa de 100 dólares que tienes que pagar. Según el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, el conductor que use de forma inadecuada y reiteradamente la bocina será sancionado. El tema de la bocina constantemente estarla presionando y causar ruido también tiene el 5% del salario básico que esto está estipulado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ante el caso de fiestas nocturnas o cualquier tipo de escándalos, algunos ciudadanos no saben dónde pueden acudir a denunciar. Se puede acudir al municipio de Guayaquil o a las comisarías, también mediante una llamada al ECU 911 para poder denunciar el hecho y que se envíe una patrulla que vaya al lugar en donde se está causando desorden. La Organización Mundial de la Salud dice que los niveles tolerables deben ser máximo de 50 decibeles, por lo que los ciudadanos deben denunciar los casos, así se evitará que infrinjan la ley.